Ojitos, porque la mujer del amante de la reina Leticia también va a hablar, va a destripar a Leticia Ortiz, a la reina, y es que la campaña de desprestigio que está teniendo la reina Leticia es brutal, abismal. Incluso hay que reconoceros que me está dando incluso, empezando a dar penita, ¿vale? No es muy habitual, yo empatizo con la gente, pero con si has hecho ciertas maldades, en teoría, ¿no? No se sabe, no está confirmado, pero es cierto que tampoco está desmentido. Oye, mira, la Casa de Dinamarca sí desmintió lo de Genoveva Casanova, aunque fuera una patraña y fuera mentira, pero bueno, lo desmintió. ¿Por qué la Casa Real Española no hace lo mismo? Sí, no, es que en la televisión no se ha hablado, sí, no se ha hablado en la televisión, pero se está hablando en todo el mundo. En todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es en todo el mundo menos en España en concreto. Sí, se está hablando en Cataluña, se está hablando en los medios digitales, en las redes sociales, en YouTube, en Twitch, pero no se está hablando en Televisión Española, Antena 335, pero se está hablando. Bueno, la cuestión, la mujer del amante de Jaime del Burgo, de la reina, perdón, en este caso la mujer de Jaime del Burgo, pretende hablar, pretende hablar. Vamos a ver qué es lo que ya está amenazando con decir, ¿no? Bueno, vamos allá. Mi gente, invitaros a que os suscribáis, me llamo Enrique García, este es mi canal principal, reventamos ese botoncito de suscripción, el de los likes y el de la campanita para que os lleguen los avisos de los directos y de los vídeos. Aquí tenéis mis redes sociales, en el cual por X ponemos todos los enlaces, y en Instagram aviso de los directos también. Bueno, la mujer del amante de Leticia amenaza con destripar a la reina peor que Jaime del Burgo. Es decir, tiene peores intenciones incluso que Jaime del Burgo, porque por ahora, sinceramente, para mí, y lo sigo diciendo claramente, Jaime del Burgo no ha contado nada interesante, más allá de, me refiero con pruebas, me refiero con pruebas, claro que interesante lo ha contado cosas, pero con pruebas, nada, no ha demostrado por ahora nada, con lo cual, seguimos esperando, y yo creo que sí, que algunas cositas vas a demostrar, pero que dejen enseñar fotos de hace varios años en grupo, agarrándose de los hombros, esas cosas como una pashmina, esas fotos se las pudo coger a Telma, eso no vale. Vale, bueno, como titulan Blau, la mujer del amante de Leticia amenaza con destripar a la reina, peor que Jaime del Burgo, la campaña de desprestigio de Leticia cruza la frontera. Fijaros, la de astros que se le están rodeando ahora a Leticia, que están saliendo todos. Esto es muy habitual en la prensa, es muy habitual en la prensa y en las personas, o que se quieren hacer famosos o que quieren ganar dinero, ¿no? El hecho de que salga a la luz algo en contra de alguien, y de repente la prensa va buscando quién más se quiere unir al grupo para hacerle ese boicot, no a esa persona, en este caso a la reina Leticia. O sea, que tampoco es raro, ya llevo varios años en esto y sé cómo funciona esto, ¿no? Felipe contrajo matrimonio con Leticia y Juan Carlos expresó su sorpresa con gestos de incredulidad. Esta vez no logró interferir en la relación de su hijo, como lo hizo previamente con Isabel Sartorios y Eva Sanun. El futuro rey se plantó y amenazó con renunciar a la corona para vivir como cualquier persona y casarse con la persona que amaba. El príncipe al conocer la historia de amor de sus padres no quería repetir esa experiencia. Y aquí me paro. Por eso yo sigo diciendo que en un principio me parecía raro que esto fuera verdad, que sigo dudándolo. Hay cosas que me hacen pensar que sí y hay cosas que me hacen pensar que no, porque es que parecía que estaban enamorados por parte de los dos, ¿no? Y no estaba dispuesto, evidentemente, a pasar toda su vida con alguien a quien no amaba. Es decir, que no hacer lo mismo que sus padres, ¿no? Que siempre ha visto que, pues, una pena, ¿no? Ver que tus padres realmente no se quieren, ¿no? A quien no amaba y rechazó las propuestas de matrimonio con aristócratas que les presentaban sus padres. Es decir, optando por casarse con una mujer común. Leticia compartió algunos episodios de su pasado con Felipe, quien ya estaba al tanto gracias a la investigación de Juan Carlos. Padre e hijo se unieron para protegerla y ocultar esos momentos oscuros, a pesar de pasar por diversas etapas de la vida, sin saber que se convertiría en la reina de España. Leticia reveló a su esposo episodios comprometedores antes de casarse, gestos que el príncipe valoró positivamente. Bueno, ahí tenemos también algunas de las fotos... La verdad que no la había visto nunca. Leticia en México. Una de las fotos de Leticia en México. Poco después de casarse con Felipe, David Roca Solano, primo de la reina, publicó una biografía no autorizada que revelaba episodios delicados como los presuntos abortos de Leticia. Aunque ella se lo confesó a su esposo antes de dar la boda, su primo traicionó la confidencialidad. Según informaciones, Leticia experimentó dos abortos. El último, justo antes de casarse con Felipe, descubrió que esperaba un hijo de su exnovio, David Tejera, meses antes de la boda y optó por abortar en la clínica Dator de Madrid. Leticia solicitó a su primo que eliminara las pruebas, tarea que finalmente llevaron a cabo Felipe y Juan Carlos. Fijaros que esto, según Jaime Peña Fiel, bueno, era un delito, bueno, según Jaime Peña Fiel no, esto es un delito, y además estaban, o sea, están manchando a Felipe y a Juan Carlos. Están manchando a Felipe y a Juan Carlos porque si también llevaron a cabo esta eliminación de pruebas, y esto es un delito, pues están manchando a Felipe y a Juan Carlos primero. Fijaros hasta qué punto son cómplices de haber perpetuado un crimen. Bueno, un crimen, no un delito, perdón, perdón. Medido ya con Daniel Sancho. Empieza la campaña de desprestigio de Leticia fuera de España. No obstante, este no fue el único episodio. Isidre Cunil detalló en su libro Leticia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos, otro aborto de la actual reina durante su estancia en México en 1996. Estaríamos hablando de un tercer aborto, cuando aún mantenía una relación con su profesor de instituto, Alonso Guerrero. El Centro Nacional de Información estaba al tanto indicando que el aborto se realizó en el Hospital Médica Sur del Distrito Federal antes de que Leticia se trasladara a Nueva York. Según el autor, el padre de su futuro hijo, no nacido, era Luis Miguel Gómez, jefe del periódico Siglo XXI, que creo que es ahora el diario público, ¿no? Donde Leticia trabajaba. A pesar de estar casado en la relación con la Asturiana, llevó a Gómez a romper su matrimonio. A ver, yo en este sentido, es verdad que moralmente está feo lo que hizo Leticia. Sí, es verdad que estuvo con ese señor. Insisto, yo siempre lo dejo todo en cuarentena. Pero es verdad que aquí el que falla, que es lo mismo que hablo en el canal sobre Shakiri Piqué, aquí el que falla, en tal caso, es el marido, ¿no? En aquel momento Leticia no tenía compromiso. Ahora sí se le puede achacar a Leticia con Felipe, en ese sentido sí, pero con el mexicano no, con el mexicano no, porque el mexicano era el que tenía pareja y ella estaba soltera. Insisto, ahora sí se le puede decir a la reina, si es verdad, a lo de Jaime del Burgo, sí se le puede decir, que evidentemente no. Bueno, las amigas de Leticia en México fueron las que expandieron el rumor de esta relación. En aquel momento todavía mantenía una relación con Alonso Guerrero, que atravesaba un mal momento. Él la llamaba todos los días, pero ella le contestaba a gritos. La reina mantenía una relación con una gran complicidad con el jefe del periódico. Ahora está casado y con hijos. Precisamente ella se habría tentado al matrimonio para hablar sobre la reina de España. La campaña de prestigio de la monarca ha cruzado la frontera. Bueno, fijaros que al final ya no solo podría hablar la mujer de Jaime del Burgo, sino también la mujer mexicana también estaría ahí tanteándola la prensa, la prensa no española, evidentemente me refiero, para que hable. Están deseando... Es lo que os estaba diciendo antes. Primeramente, cuando a un famoso, una famosa, sea rey, reina, cantante, actor, actriz, sale a la palestra normalmente y sale algo turbio. Normalmente, bueno, lo hemos visto con Ángel Jr. y demás. Ha salido personas... Al final hablar que si la novia del propio Ángel Jr., Bárbara Rey por un lado habla también cuando le preguntan, Sofía Cristo, luego el no sé quién de no sé cuánto, el primo, la amiga... Y al final ahí está hablando Tof Cristo y nunca mejor dicho, ¿no? Y aquí en este caso, pues igual, igual, ¿no? Evidentemente van buscando las migajas que han dejado alrededor a ver de dónde pueden picotear la prensa para sacar alguna exclusiva con el ex amante, con la ex amante, con el novio, con la que era novia, con el mexicano, con la mexicana, a ver quién puede decir algo, ¿no? Al respecto, evidentemente, para sacarse una exclusiva. Bueno, mi gente, dejen vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.